Caso Nicolás Petro, Ahmed Skaf, niega estar involucrado en dineros ilegales en campaña presidencial. Ahmed Skaf se pronunció sobre las acusaciones de Nicolás Petro. A través de las redes sociales, el representante de la Cámara por el Departamento del Atlántico, Ahmed Skaf, se despachó duramente contra las afirmaciones de Nicolás Petro sobre su posible participación de financiación irregular en la campaña de Petro el presidente el año pasado. Dejó a participar con dineros ilegales para su campaña a la Cámara de Representantes. Lo primero que debo decir es que efectivamente ahí nadie me quería. Mi presencia les resultaba sumamente incómoda. Ni a un solo líder político del Pacto Histórico en el Atlántico les gustó que surgiera mi nombre como opción para encabezar la lista, indicó Skaf. En Twitter, el representante indicó que su presencia en la Colombia Humana en ese departamento no era recibida y no fue apoyado como opción de encabezar la lista en las elecciones pasadas. ¿Por qué? Los argumentos que dieron es que yo era un manguito infiltrado que iba a depender los intereses de los chavos, no de Petro. Con esa palacia me atacaron día y noche. Intentaron destruirme y sacarme de ruedo. ¿Cuál era la verdad? Una sola. Yo no era parte de su tinglado, precisó Skaf. El congresista afirmó que Nicolás Petro le pidió dinero para la campaña de la Colombia Humana en el Atlántico y además involucró al abogado Miguel Ángel de Río. Pero Nicolás no estaba de acuerdo, ni Máximo, ni Colombia Humana Atlántico. Ellos seguían porfiando. Un día, intentando limar las perezas y acercarme, Nicolás me hizo la siguiente pregunta. ¿Cuánto tienes para poner tube para la campaña? Porque Miguel Ángel le ofreció 500 millones de pesos, dijo Skaf. Ya se imaginarán cómo quedé literalmente frío y de una pieza. Yo no tenía ni un peso. Y así se lo hice saber a Nicolás. Y bueno, la historia ya la conocen. He sido atacado y difamado por limpio, por decente, por no tener cientos de millones para dar y repartir, indicó Skaf. De igual manera insistió que reconocía abogado de Río, era el más opcionado de encabezar la lista a la Cámara por el Atlántico. El candidato de Nicolás Petro, de Máximo Noriega, de Armando Benedetti y demás figuras políticas del pacto en el Atlántico, era sin duda alguna Miguel Ángel de Río Malo. Intentaron de todas las maneras imponerlo a pesar que al señor de Río el pueblo atlanticense no lo conocía, señaló Skaf. En otro momento, intentando mantener su compromiso con Miguel Ángel, Nicolás me salió con otra perna. Quiso convencerme para que le dijera a Petro que yo prefería ser senador, que me diera el puesto de Benedetti en la lista. Yo le contesté, dile tú eso a tu papá, yo no lo haré, dijo Skaf. Precisó que encabezó la lista, no fue con apoyo de clanes de la costa o de la primera dama Verónica Alcocer o de Eduardo Noriega. La decisión fue del presidente Gustavo Petro y que Nicolás lo sabía muy bien. La narrativa que buscaron posiciona a toda costa es que Petro es un pobre pendejo que se dejen poner gente dudosa, pero la verdad es otra. No soy yo quien recibe puntos de los Char. Gané de lejos la encuesta. El mismo pueblo del Atlántico decidió que yo encabezara la lista, expresó Skaf. El congresista reiteró que fue discriminado dentro del partido e indicó que Benedetti le había prohibido el acceso. A los eventos de tarima lo excluían y no lo dejaban poner su publicidad por no aportar dineros. Obtuve 165.500 votos, muchos más que la lista de Senado, pero aún así hay gente que asegura que cualquiera lo habría logrado. Yo lo dudo. Hacer campaña en el Atlántico sin plata, solo caminando las calles del departamento y hablando con la gente puerta a puerta, no es nada fácil, señaló Skaf. Además, reiteró que ha sido leal y defendido las reformas como muy pocos lo han hecho. Por fortuna, las verdades van saliendo y ya la gente que les creyó va entendiendo quién es quién y cuál es la verdad detrás de todo ese asunto. Ya saben la razón del por qué me la pusieron difícil y por qué he sido objeto de tanto acoso cibernético por parte de las bodegas, precisó Skaf. Finalmente, el congresista Abner Skaf le pidió a la fiscalía que le explique por qué fue incluido del organigrama de personas mencionadas en el posible hecho de corrupción de dineros ilegales. La fiscalía tendrá que explicarme por qué me incluye en ese cuadro cuando lo cierto es que no tengo nada que ver con dicho entramado de corrupción. Sin embargo, cuando la justicia lo considere pertinente, aquí estaré como siempre contando la verdad. Finalizó.